Muy contentos, la verdad que estamos ya casi finalizando esta Feria del Libro que nos ha llevado no solamente aquí en el Centro Cultural del Parque 15 días sino que también hemos estado presentes en el departamento de Tupungato, en el departamento de La Paz, Rivadavia y San Rafael con muy buenas respuestas por parte de los mendocinos que se han arrimado en cada uno de esos departamentos y aquí por supuesto en el Centro Cultural del Parque con una diversidad de propuestas muy interesantes, muy importantes para todos que ha sido un poco la intención que tuvimos cuando nos pusimos a programar esta Feria del Libro 2016. Bueno, yo creo que siempre la imagen del libro es casi una tarea, digamos, titánica que se lleva adelante porque nos toca vivir a nosotros tiempos donde la tecnología ha modificado mucho las formas, digamos, de lectura o la forma de acercarse a la lectura, ¿no? Entonces, el hecho de estar celebrando una Feria del Libro que todos los mendocinos que están dando vuelta, mirando libros, además la verdad que es conmovedor, que es una tarea que a nosotros por lo menos nos enorgullece y mucho, por eso fue que justamente se pensó en trabajar junto con los departamentos y hacerla federal, ¿no? Entonces acá hemos tenido distintas imágenes que uno se lleva grabada, digamos, de los distintos días desde los chicos que limpian los baños y mientras esperan entre turno y turno verlos leer ahí sentados en una silla. Entonces, digo, los chicos, las escuelas que han venido por la mañana, sin ir más lejos, ayer venía Rodolfo Braseli bajando en la mañana a hacer unas entrevistas y llegaba a una escuela de San Martín. Entonces, digo, esa es la tarea un poco que nosotros rescatamos.